Amor Y me duele tanto que no puedo estar así Y viéndote llorar, llora también mi alma Amor, cántame de mí Yo he sido estúpido, yo me dejé arrastrar Por aquella mujer que nada me importaba Amor, perdóname Y ahora tú, también jamás no puedas olvidarte Y nunca más, ya nuestro amor será igual que antes Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte Y ahora tú, también jamás no puedas olvidarte Y nunca más, ya nuestro amor será igual que antes Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza en tu corazón Qué pena y qué estupidez la mía de engañarte Sí, este dolor es una herida Que no se cura en unos días Que llevaré toda la vida Sí, esta tristeza que me llena Es algo más que una cadena Mira, amor, mi pena Y me duele tanto que no puedo estar así Y viéndote llorar, llora también mi alma Amor, cántame de mí Yo he sido estúpido, yo me dejé arrastrar Por aquella mujer que nada me importaba Amor, perdóname Amor, perdóname Sí, yo sé que hoy sufres Perdóname, te he sido infiel Me duele tanto que no puedo estar así Amor, viento te llora el mujer Sí, yo sé que hoy sufres Perdóname, te he sido infiel Dame la oportunidad de poderte demostrar Que no te voy a engañar Sí, yo sé que hoy sufres Perdóname, te he sido infiel Hoy te estoy rogando, suplicando Que voy más otra vez Si te fallé, te pido perdón Si te engañé, te pido perdón Y de todo corazón yo vine a decirte así Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.